Vuelvo otra vez con el micro Aquí Esta parte de aquí que siempre digo Aquí tiene que haber algo que hace que lo gire No sé qué, no sé cuánto ¿Lo veis? ¿Lo notáis? Y mira El hueco alargado Mira Por aquí ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un radar o qué? ¿Lo notáis, no? Porque es que es imposible no verlo ¿Qué es lo que habrá? He visto más cosas antes Pero no recuerdo el qué Mira, por ejemplo, aquí Lo acabo de ver Espérate Va a matarle Aquí Ah, es una isla Cojones Pero hay un radar también en la isla esa ¿Veis cómo empieza aquí? Aquí se hace el hueco Y luego empieza Mira, ¿veis? Joder Cuando lo miras Esto Desde arriba Así Es que es alucinante Mira, fíjalo Ondas para allá Mira cómo se hacen los círculos Aquí alrededor de las islas Que esta parece como algo Algo más natural Parece El huevo El huevo es la banana ¿Veis? ¿Qué quiere? Que mira aquí No Vamos a ver Lo de antes Lo de antes Llega hasta aquí también Cuando toca África Llega hasta aquí Porque eso es energía Que está por todas partes Y entra Y se extiende Que increíble A ver Aquí aumenta mucho la velocidad Aquí 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 y algo ¿Veis? El hueco que hace Los huequecitos que hace Y las cosas que hace raras Y como siempre Como pasa en el presente La tierra expulsa la humedad Eso es algo normal hoy en día Como vivimos en el mundo al revés Por la humedad Es expulsada por la tierra Al contrario de como debería de ser Estas nubes Estas nubes naturales Son la buena No la mierda que nos tienen aquí Hombre Es que aquí los pobres africanos Sufren más que nosotros Eso está marcado Pero Esta parte ahora mismo Va súper bien Mira como Como se comen Como ácido ¿Eh? Comiéndose la humedad Vaya lento que se pone hecho Cambio de dirección A la misma Y se corta el chorro mal Y viene para acá Y si ve Se ve la tela Una tela que grabé antes Esta Esta A ver a ver Espérate Si No No se ve bien Esta no No se ha llegado a ver desde aquí Porque creo que para allá No tengo tanta visión Bueno si tengo La verdad es que tengo mucho Mucha visión Desde aquí hasta aquí Casi que Diría con seguridad Que lo veo A ver ¿Dónde está la tela? Hasta aquí más o menos Se verá Ah mira Casi casi Si no se ve Me lo estoy haciendo Una estimación De lo que yo veo Más o menos Y luego Lo que Las estelas de aquí No No se han visto Estas de aquí Estas de aquí Creo que no se han visto Vamos a ponerlo lento Bueno si se ven Pero Claro Se ven unida con la Eh mira Aquí Eiro Aquí Y aquí otra Esas son estelas Estelas químicas Por supuesto Una X Aquí Ahí estamos Mira Esto es lo que Le empuja Aquí Si quiere salir Claro Claro Ve Ve El empuje Ea Mira Mira ¿Veis? 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 ¿Crean el vacío? ¿Veis? 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 Afrocinante Mira Mira Qué buena Qué buena Hombre Con frecuencia Pero Se ha notado Se ha notado Bien Mira Todo esto Por aquí Por aquí Lo que consigo Ver Es esto Los Los Clubates De Robert La verdad Es que no sé En qué parte De aquí Están Según voy Estoy viendo yo Se van engordando Mucho así Mira Se nota aquí Que no es casualidad Que no es casualidad Ni que sea Eso Cada Cada cosa Tiene una razón Y no No quieren nubes Pues La razón Es lo que Tenemos Cosas Para Reparar Las nubes Bueno Yo Fripo Con todos Hacen de simple Porque Esto Todos Los que tienen Clubates Han puesto Su parte Por lo menos Para ayudar Y no Los que Solo hacen Criticar O Los que Solo hacen Que habla Malamente O Incluso Los que Sacan Las páginas Estas Para desprestigiar Gente Como nosotros Alucinante ¿Qué hacemos Nosotros malos? ¿Defender A todo el mundo? Hostia Qué malos somos Coño Hoy en día El que defienda A alguien Es malo Sin de simple El que ataca A alguien Ese va a estar En todas partes Idolatrado Por todas partes Ahí La gente Mala al poder Y lo bueno A la alcantarilla Mira Y señalo Con la mano Mira Angelito Clarísimo Y aquí El burbujón Que tiene Todo esto Una burbuja Mira Un brazo Un brazo De frecuencia Ya Ya Nada más Que tengamos Estas nubes Redonditas Las de borreguito Ya sabemos Que ahí Están practicando Geoingeniería Del tirón Hasta que no veamos Las nubes Disparejas Vamos a ver Que no tengan Todas las mismas Medidas Ni vayan Así En patrones Que esté Disparejo Que esté Disparejo Entonces Es bueno Pero mental No pase Eso Y esto Aquí tienen Una línea Que la tienen Domina También Este se ve Grande Este se ve Grande El brazo Este Vaya Lo vamos A ver Ahí Vaya 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 Gracias por ver el video.